No hay esfuerzo del arquero que valga, un go-lazo. Bayern Munich, ahora pierde por dos. La juega bien hacia adelante. Totti. Allí avanza con todo. Cuidado, y le pega el arco. ¡Gol! Gritalo, gritalo, gol. Que explote la garganta. ¡Gol! Que explote el corazón. ¡Golazo! Tres goles de diferencia, y esto casi, casi está definido. Tenía el arco a Sumersel. Si lo erraba, lo liquidaban, ¿no? Batistuta, él es grosísimo cuando tiene espacio para patear. No se entiende cómo no lo marcaron. Muy flojita la defensa, muy floja. Termina pagando cara su pasividad. Esto ya parece sentenciado. ¡Totti! La juega profunda. ¡Astistuta! Nada de qué preocuparse. Muy desviado. Qué bien manejan el contraataque. Es muy difícil neutralizar una transición ejecutada casi a la perfección. Totti. ¡Figo! 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 Recibiendo está Mané. ¡Ahí va! ¡Puede tirar! Está claro, ¿no? No fue de sus mejores definiciones, sin dudas. Muy mal le pegó a esa pelota. Muy buena maniobra en ataque. Saben perfectamente lo que están haciendo. La saca fuerte hacia arriba. Mané. Es un pase que rompe la defensa. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Se la saca de encima. ¡Figo! Tiene la pelota. ¿A dónde la lleva? ¡Si continúa! Se fue muy arriba del arco. ¡Mane! ¡Figo! ¡Atención que ya le pegó! ¡Qué susto! Se pegó el arquero, pero se ha salvado. Cuando el árbitro decide finalizar la primera parte. Señoras, señores, amigos del fútbol. Nos vamos. Nos vamos al descanso. París en Germán. Jugó con mucha intensidad durante los minutos finales. Los hinchas todavía están lamentándose por esa última ocasión desperdiciada. La ventaja ya es considerable. El único peligro es que se confíen demasiado. Tienen que seguir jugando igual y con la misma, misma intensidad. Una diferencia de tres goles en el primer tiempo. Esto pinta para una goleada histórica. Veremos qué pasa en los segundos 45 minutos. Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando los segundos 45 minutos. Mane recibe con peligro. Busquets. Le pegó. Neymar también defiende. Da una mano a sus compañeros. Gran despliegue tiene. Qué importante es ese despliegue en todo el campo de juego. Es un jugador fantástico. Una amenaza constante en el área rival. Y al mismo tiempo un colaborador incansable en defensa. Batistuta. La intención era muy buena. Pero terminó todo mal. No puede hacer pie. Es una falta clarita. Abre la defensa con un pase entre líneas. Eriksen. Impresionante cómo recupera la pelota al equipo. Cómo trata de ser un bloque cortito. Salen a presionar bien arriba. Los equipos con mucha posesión suelen hacer eso cuando no tienen la pelota. Presionan sobre la salida para limitar las opciones del rival y obligarlos a equivocarse. Jordi Alba. La aguantará. Le pega desde ahí. ¡Trovesaño! No lo puedo creer. Lukaku. Es un jugador prácticamente inofensivo. Siempre y cuando lo mantengas de espaldas al arco. Estuvo muy sólida la defensa. Intenta un pase al vacío. Totti. Está habilitado. Cuidado que puede terminar el gol. Allí va. Le da desde ahí. ¡Gol! 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 Demasiada diferencia entre estos dos equipos Una victoria histórica Metió un contraataque fantástico para llegar al gol Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha Una torpeza Que termina pagando muy, pero muy caro Y con este gol Llega a tres, ni más ni menos Hoy está intratable Cada vez que tocó la pelota Generó una situación de gol Bueno, esto ya es una paliza descomunal Tremenda goleada Batistuta que va Y levanta la pelota Uh, justito llega el corte Eriksen Ojo que la defensa está mal parada Batistuta Ya casi estaba festejando El sexto gol Este equipo se siente muy cómodo jugando del contraataque Y acá quedó demostrado Jordi Alba Es un pase que rompe la defensa Recupera la pelota Pjanic La tira lejos de su campo Gran pase a través de la defensa Ahí va Oportunidad de gol Desviado el remate por la izquierda Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir La tira larga cerca del área Pjanic La tira hacia adelante La saca fuerte hacia arriba Batistuta Busca el pase por afuera Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Gran oportunidad Impecable atajada Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Busquets Busquets Jugando por dentro Mane Impresionante disparo Ese balón No llegó a bajar lo suficiente Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Se la saca de encima Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Busquets Abre la defensa Con un paso entre líneas Le pegó al arco Muy pero muy alto el balón Totti Busca al delantero A ver si lo encuentra Totti Se viene con todo Le va a pegar Así se protege el arco Ahí está el cabezazo Señoras, señores Aquí hay un arquero Magnífico Coutinho Recupera la pelota El árbitro mira el reloj Que marca el reloj Que es el final del partido